Era repollo. Dudo que vuelva a haber otro, como él. ¡Vamos, muchachos! ¡A refrigerador! Ah, pero no crean que no me volverán a ver. La comida vieja nunca muere. Solamente se descompone. Bueno, papá y mamá regresarán en cualquier momento. No quiero que les digas nada de lo que pasó. ¡Págame! No. ¿Qué? ¿Estabas con pendiente? Todo parece estar bien, así que no había motivo. ¡Es mamá! Ya, ya. ¿Cómo está mi angelito? ¿Tienes hambre? No más comida. Hijo, aquí está tu dinero de niñero bien ganado. Responsable, hijo mayor. Bueno, sí. Gracias, papá. Es un momento familiar importante. Sí. Me voy a dormir. Pero, papá. Robby, ¿todavía te sientes mal? No, mamá. Es que... Es que fue la comida que no le sentó muy bien. Sí, sí. Eso. Es que fue la idea. Eso. Es que fue la idea. Sí, sí. La comida yo creo que me llené. ¡Ahora puedes usar como treating el mundo! ¡Bien! ¡Gracias!